Gente, en este vídeo vamos a hablar del serio peligro que corre el Barça con los nuevos fichajes para esta temporada. Vamos a hablar también del duro golpe que ha recibido el club culé tras la salida de un Leo Messi que ya está en París. Y vamos a ver también sobre esto todos los detalles. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la última hora del Barcelona y del fichaje de Messi por parte del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del riesgo que hay en Can Barça de que no se puedan inscribir los fichajes de esta temporada. El Barça trabaja contra reloj para finalizar con éxito las negociaciones necesarias de cara a afrontar de forma óptima la temporada 21-22. La salida de Messi, un auténtico mal trago, ya es un hecho y el argentino está ya en París. Pero no acaban ahí los disgustos para la entidad azulgrana. Según detallaron en Ketijugues de la cadena SER, el Barcelona aún tiene mucho trabajo por hacer para poder contar con los Depay, Eric García o Kun Agüero. Si no se produce alguna salida o reducción salarial importante de aquí al fin de semana, Ronald Koeman no podrá contar con ningún fichaje ante la Real Sociedad. Detalló lo siguiente Sique Rodríguez. En el club esperan que en las próximas horas se cierre una rebaja salarial o alguna salida para poder inscribir a los fichajes. Si no hay ningún movimiento, el Barcelona no podrá inscribirles. Entonces, estas aseveraciones son contradictorias con la versión dada por Laporta en el acto en el que explicó la marcha de Leo Messi. El presidente del Barça vio entender que los fichajes podrían ser inscritos sin problemas de cara al inicio de la temporada. Pero hay dudas. Hay que recordar que el Barça aún tendría tiempo para regularizar la situación de sus nuevos futbolistas antes del cierre de mercado, si bien no podrían participar en ningún partido oficial previo a su inscripción en la Liga. Existe la posibilidad, por tanto, de que el Barcelona debute esta temporada en Liga ante la Real Sociedad con un equipo lleno de futbolistas que ya estaba en el curso pasado y luego, conforme se avance en salidas o rebajas salariales, pueda ir contando con el resto. Si bien más llamativo que el del resto, el problema no lo está teniendo solo el conjunto azulgrana. Y es que otros 14 equipos de la Liga siguen también sin inscribir a sus nuevos fichajes cuando apenas quedan 3 días para el arranque del campeonato. Por tanto, vamos a esperar que Laporta pueda solucionar este problema porque si no va a tener otro dolor de cabeza importante. Vamos ahora a hablar de otro duro golpe que podría sufrir el Barça sin Messi con los patrocinios. El adiós del argentino ha significado un terremoto a nivel deportivo, sentimental y mediático para el Barcelona y sus aficionados, pero la marcha del club de su vida puede comportar muchos otros dolores de cabeza para la entidad azulgrana, como una fuerte disminución de los ingresos comerciales si no consigue tejer rápidamente una estrategia sólida. Explicó a Efe Marc Siria, experto en finanzas del Barça y director general de Diagonal Inversiones, lo siguiente. A partir de ahora, para mantener a los patrocinadores tendrá más importancia la competitividad del equipo que los nombres, pero es evidente que el adiós de Messi tendrá consecuencias a nivel de patrocinadores para el club. Ahora se tienen que ganar Champions League, ya no valdrá con una cara como hasta ahora. El rendimiento deportivo será clave para quedarse con los patrocinadores. Messi les aportaba un relato y ahora se han quedado sin él. Hay que apostar a medio plazo por otros emblemas salidos de la masía como Ansu Fati, aunque no lleguen al nivel de Messi. Actualmente los patrocinadores aportan un total de 180 millones de euros anuales al Barcelona y la intención de la junta directiva de Laporta era mantenerse en esta cifra durante los primeros dos años de mandato para, a partir del tercero, intentar superar los 200 con la marcha de Messi que generaba un tercio de los ingresos directos e indirectos del club. Según varios estudios, estas previsiones se han complicado. Comenta Siria lo siguiente, los patrocinadores aguantarán este año a pesar de que algunos tienen en el contrato una cláusula Messi. No abandonarán el banco a corto plazo porque no daría una buena imagen a su marca, pero estarán expectantes a la reacción del Barça para tomar decisiones a medio plazo. Y precisamente a medio plazo aparece la primera gran piedra en el camino, el 30 de junio de 2022. Finaliza el contrato con el patrocinador principal de la camiseta, Rakuten, que este curso pagará 30 millones más variables. La intención del Barça era regresar a los valores prepandemia, que se situaban en los 55 como mínimo, a partir de la temporada 22-23, pero desde el departamento comercial del club ya no veían sencillo conseguirlo antes del adiós de Messi. Las negociaciones están abiertas con la marca japonesa, que patrocina al club desde 2017, pero el Barça está dispuesto a escuchar otras ofertas. Sinto Ahram, uno de los responsables de cerrar el acuerdo con Rakuten en 2016, y el máximo responsable del área de patrocinios de la candidatura de Laporta, explicó en una entrevista con EFE que la rebaja hasta los 30 millones de euros más variables del curso de 2021-2022, respondía a la incertidumbre de Rakuten respecto al futuro de Leo Messi. Y es que se veía venir este tipo de problemas con la salida de un Leo Messi que generaba mucho dinero en el club. Vamos ahora a hablar de su llegada a París, y es que ya ha podido saludar y estar con su nueva afición. Este martes 10 de agosto de 2021 quedará enmarcado en la historia del fútbol mundial, cuando el 10 aterrizó en la ciudad donde le espera su nuevo destino. Los rumores finalmente se confirmaron. El astro argentino y ya exjugador del Barça llegó a París para firmar su contrato con el PSG, una vez supere el reconocimiento médico pertinente. Tras unos días difíciles para él y su familia, Leo salió a la ventana del aeropuerto de la capital francesa, ataviado con una camiseta en la que se podía leer, «Si es París, aquí es París», uno de los lemas del PSG y una representación dolorosa para los aficionados del Barça que hasta hace unos meses solo le habían visto vestir la elástica azulgrana y la albiceleste de su selección. La leyenda del fútbol mundial, que acaba de dejar atrás una gloriosa era de 672 goles en 778 partidos con el Barça, llegó al aeródromo de Le Bourget, a 17 kilómetros del norte de París, donde un importante contingente de periodistas e hinchas se había congregado para intentar ver a su nuevo ídolo, mientras coreaban al unísono y «Si es París, aquí es París», Lionel Andrés, seis veces ganador del Balón de Oro, aterrizó junto a su fiel compañera Antonella Rocuzzo y de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Siro, de Pepe Costa, asistente personal y exresponsable de la oficina de atención al jugador del Barcelona y de su padre y representante, Jorge Messi. A Messi se le vio feliz, sonriéndole a los hinchas que desde hace días le esperan con devoción. Leo los saludó desde la altura y con una camiseta del PSG anunció finalmente que la ciudad de París será su nuevo hogar. No estará solo, pues además de su familia, grandes amigos y compatriotas, lo acompañará también ese barcelonismo que lo admirará a la distancia que le desea lo mejor a su mítica leyenda. Y aunque ahora el sentimiento de nostalgia invada a todo el club azulgrana y a sus aficionados, al igual que a Messi hace apenas un par de días cuando dio su rueda de prensa de despedida, este 10 de agosto se escribe una nueva historia para el Barça, el PSG y el fútbol mundial. Y es que aquí podéis ver a Messi en el aeropuerto saludando a la afición del PSG. Y es que ya se ha anunciado la primera rueda de prensa de Messi en París. La idea del club galo es que Messi firme en pocas horas. La entidad paresina ha publicado a través de su cuenta de Twitter el horario y el lugar donde se realizará la rueda de prensa de presentación de Messi como su nuevo jugador. Sin embargo, ya no hay misterio. En las imágenes claramente se evidencia que se trata de la llegada del astro argentino, quien además llegó este martes a París junto a su fiel compañera Antonella Rocuzzo y de sus hijos. Así pues, el PSG ha vuelto a ganarle la partida al Barça en la guerra particular que mantienen ambos clubes. El club azulgrana ha tratado de pescar en numerosas ocasiones, pero siempre se ha estrellado contra el mismo muro. Sin embargo, los franceses han sido capaces de llevarse a las dos joyas de la corona del Camp Nou de la historia reciente, Neymar Jr. y Leo Messi. La salida de Neymar en verano de 2017 fue el punto de no regreso en la capital catalana. Desde entonces el Barça ha ido cuesta abajo y sin frenos. Eso significó el principio del fin y la sensación que transmite el club es que nunca ha logrado sobreponerse a tal golpe. Las astronómicas inversiones en Dembélé Coutinho no han dado resultado. El primer foco de conflicto sucedió en el verano de 2013 cuando el Barça buscaba reforzar el eje de su defensa y el nombre de Thiago Silva fue el que generó consenso en la directiva culé. Y aunque el club azulgrana y el jugador llegaron a un consenso, la entidad francesa se negó en rotundo a deshacerse de uno de sus pilares. Marquinhos y Berratti fueron dos de los nombres que también manejó el Barça, pero se repitió el mismo escenario. Por tanto, locura en París recibiendo a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!